Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, el gobierno brindó una prórroga para realizar el chequeo mecánico a los vehículos. La vocera gubernamental Rosario Murillo informó que se podrá realizar el trámite hasta el 2 de enero del 2016. Anuncian caminata para sensibilizar sobre el cáncer infantil. La carrera, que se realizará el próximo 17 de mayo en Managua, será a beneficio de los pacientes de hemato-oncología del Hospital La Mascota. En internacionales, un niño de 13 años mató a un profesor con una ballesta en España. Otros maestros y estudiantes también resultaron heridos en el ataque del menor de edad. En deportes, Zidane aseguró que el Paris Saint-Germain es capaz de hacer tres goles en el Camp Nou. El entrenador del Castilla dijo que el equipo francés tiene jugadores para lograr llegar a semifinales de la Liga de Campeones. Y en fama, Bruce Jenner hablará sobre su cambio de sexo este viernes. Se presentó un adelanto de la entrevista en la que el exdeportista olímpico contará de su transformación y cómo no quiere lastimar a su familia. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página en elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.